Siempre es lindo disfrutar de esto, de la parte de la música y de la danza en un cumpleaños de Villa Mercedes, es un sentimiento. Nosotros siempre nos llena de orgullo estar acá en este predio tan emblemático para la ciudad y más en este día tan especial. ¿Cuántos son los que bailan? Hoy son unos 20, 10 parejas. Todo es muy lindo, todo, más el baile obviamente. ¿Cuánto hace que bailan? Hace 10 años. ¿Y bailar en un cumpleaños de Villa Mercedes qué significa para vos? Emoción, mucha emoción. Y para mí es un honor más, un honor y un año más de vida. Muy, muy, muy hermoso disfrutando la noche. ¿Participás normalmente en todos los actos de cumpleaños? Sí, he participado, la verdad muy hermoso. ¿Voy bailar en Calla Costa de cumpleaños? ¡Hermoso! La primera vez que estamos en el cumpleaños. ¿Nos ensayaron mucho para esto? Demasiado, todos días. Además, te vienen a practicar siempre en este escenario ustedes. Sí, lunes, martes, miércoles, viernes. Me gusta compartir con mis amertes este cumpleaños. Sí, sí, van con mis amigos, todos, son los mejores. Maravilloso, emocionante. Además, todos los bailarines, todos los grupos. Y bueno, a pesar de la tormenta, estamos todos acá. Qué lindo, ¿no? Festejar el cumpleaños acá. Más allá de que nos corrió la lluvia y que, como tradicionalmente, se festeja frente a la municipalidad. Pero acá, en este escenario que es tan nuestro, feliz porque compartir con otros compañeros también de la danza en un escenario tan grande es bello. Muy contento, feliz cumpleaños para la querida Villa Mercedes. Estamos en un símbolo de que dejas de angosta. El temporado no nos permitió hacer, dejar la vigilia en la puerta de la escalinata del municipio. Pero bueno, con mucha concurrencia de gente, los balés, música, música cuyana, homenajeando a toda la ciudad. ¿Cómo se vive después de la pandemia? La verdad que esto es algo, lo venimos con mucha alegría, con mucha emoción. Gracias al gobernador por el sistema vacunatorio que he organizado. Ha permitido que todo tipo de eventos puedan volver, que podamos festejar el cumpleaños con mucha alegría. El cumpleaños de Villa Mercedes y nosotros estamos disfrutando de este hermoso evento que ha organizado la municipalidad. La verdad que estamos muy contentos de estar compartiendo este momento. Y bueno, felices, la verdad que haciendo nuestro aporte al crecimiento de la ciudad desde el plano educativo.